Siento las 16 horas con 43 minutos del jueves 4 de julio de 2019 vamos a dar inicio a esta sesión número 10 de la Comisión de Cultura y lo voy a pedir a nuestro regidor Luis Arturo, que es secretario relator de esta comisión, que nos haga favor de pasar el punto número 1. Muy buenas tardes. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de coro. Gustavo de Jesús Navarro González, presente Luis Arturo Casillas Peña, presente. Mira Guadalupe González González, justificó. Norma del Carmen Orozco González, tranquilo. Demetrio Tejera Melano, presente. María Concepción Franco Lucio, presente. María del Carmen Cañizos de la Mora, presente. Sí, comunico que estamos 5. Perfecto. Entonces, saliendo con un, vamos a pasar al punto número 2. Punto número 2, propuesta del orden del día en su caso de aprobación. Punto número 2, la celebración del convenio de coordinación para el apoyo de la Comisión de Cultura y 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 la Comisión de Cultura. Punto número 3, solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura para que se autorice la celebración del convenio de coordinación. para el apoyo a festividades culturales y artísticas 2019, que se eleva por una parte el Ejecutivo Federal, por producto de la Secretaría de Cultura y el municipio de Tocantial y Noruega de Calixto, con la finalidad de recibir subsidios para la realización de festivales culturales y artísticos, PROFES. y les vuelvo a dickear un poco acerca de este asunto nosotros hace algunas sesiones a esta comisión metimos una propuesta para participar en un convenio de colaboración con el Estado para el apoyo de festividades culturales artísticos que se llama PROFES, que es un festival cultural y artístico de 2019, este programa en su momento fue en alternancia con el Estado, en esta ocasión es con la Federación entonces, ayer llegó, por eso estamos sesionando en este momento y lo platicaba yo con la medidora Conchita que muchas veces tienen con tiempo las cosas pero te lo dicen ya a lo largo de la hora cuando está la sesión, este, ya, pues, muy próxima, ¿no? cuando hay ese trabajo del día y ese tipo de cosas pero, finalmente, checamos el correo y efectivamente llegó ayer a las 11 de la mañana y una de las restricciones que tiene es que el 8 de junio es último día para meter las bases para que se lleve a cabo este convenio y uno de los pasos es un acuerdo de tratamiento donde sí queremos hacerse convenio de colaboración entonces, se los voy a leer así son, bueno, son tres puntos pero los dos primeros se hacen lo que realmente estamos pidiendo a través de este acuerdo que es que se autorice la aceleración del convenio de coordinación, apoyo a festividades culturales y artísticos festivales culturales y artísticos 2019 de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal en esta ocasión es federal con la finalidad de recibir subsidios para la realización del Festival Cultural Tepatitlán este fondo se pretende utilizar en ese Festival Cultural en el que vamos a celebrar los 127 si no me equivoco 127 años de fundación de la ciudad de Tepatitlán recuerden que en el mes a finales de septiembre y en principios de octubre se va a llevar a cabo este Festival Cultural entonces, este fondo se utiliza de ahí pero ya hay otro fondo ahí, estatal y este es federal y no lo podemos pasar a otra fecha ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? por qué, por qué, por qué por qué, por qué, por qué 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 a mí me gustaría ver la oportunidad de que los aprobó o sea, la fecha si no nos la marca el dictamen de convenio que nosotros pusiéramos otra fecha y que hubiera más o sea, más espacio de cultura que no todo lo... como cuando va bien no está una joya no solo en índice o sea, cuando se puede hacer por lo menos la casa por adaptar en una sola cosa y el resto del año y el nada o sea, si hay muchas cosas porque lo hemos visto que cultura es en sí lo haciendo yo encantada o sea, de que se aprueba se aprueba pero si ven la oportunidad de que no sea específicamente de esa fecha si no está en el convenio si es de lo que va a meter el maestro Sandoval si va a meter como proyecto que no porque diga pues ya tengo este proyecto y aquí lo meto sino ver si se tiene otro proyecto y hacerlo en otra ocasión no sé qué opinen ustedes pero siento que si la otra cantidad era bastante buena se iba a poner entonces para qué este es el correo que llegó y como les digo llegó ayer a las 11.47 de la mañana y así lo hacen o sea, yo creo que lo que yo te comentaba es que el gobierno tanto federal y esa tal ve que no apoye y dice los municipios o los que participen se lo ganan ¿por qué? ¿y por qué no se va a hacer así tan pronto? ¿por qué si les ya tiene quienes están planeados para hacer los ejercicios ya tienen documentos que alcanzan a meter lo hacen a meter para que no hagan una semana todo si no te quedes sin dinero y digo ah no, pues por lo menos no alcancen y si te hacen a meter la hora es que es el municipio que ya está curado igual les puedo mencionar dos cositas miren eso es que llegó ayer y la otra es que aquí dice en las bases como les mencionaba dice el próximo 8 de julio del presente bueno no mito recordable es que el recurso se encuentra sujeto a disponibilidad presupuestal por lo que es es una importancia en ver la documentación en un plazo mayor cinco días hábiles contando a partir de la recepción de este correo es decir el próximo 8 de julio del presente un mayor retraso podría ocasionar que no estuviera en posibilidades de realizar de radicar el recurso aprobado por la comisión dictaminadora entonces esa es una restricción la otra es que cuando aquí está el convenio este sería el convenio es una copia si alguien lo quiere checar la otra es que cuando nosotros le decimos a la secretaria de cultura si queremos participar en este convenio se le tiene que dar el proyecto y el proyecto ese es ese festival cultural aquí están recuerden que ustedes me mencionaban oye pero en qué semana cuáles son los elementos qué cosas se van a analizar aquí está el programa el objetivo la introducción del objetivo específico y están todas las actividades entonces la dirección de cultura presenta este es el proyecto quiero participar en este convenio y ya la federación nos dice si aprobamos tu proyecto si puedes participar no va a necesitar más tarde y otra cosa yo sé que no creo que se comparen lo que está mal y lo que le da pero eso pasaba y nos pasaba mucho en educación con los maestros que metían para bajar este dinero para esta escuela para este salóncito para mejorar eso también lo metían en otro rubro y si entonces se duplicaba para él mismo entonces esto estaríamos haciendo nosotros duplicándolo un mismo proyecto con el dinero que tuvieron prestado y con el gobierno federal y mira mis opiniones que se acuerden que se tienen el estudio después con más calma y con más tiempo nos sentamos a ver qué posibilidades hay de extender el programa no sé si le mande le mande si a mí me parece muy bien si gustan vamos a programar una comisión de cultura para ver solamente este tema que el director junto con su equipo nos platique de este proyecto cómo lo van a manejar cómo va a utilizar los fondos y ahí podemos hacer la propuesta o ver las posibilidades de si el recurso que está llegando se puede utilizar en otro programa o en otro proyecto hoy nos vamos a las delegaciones a salir por el mismo proyecto pero bueno y podemos desgrosar o sea ya lo he detallado porque hay que decir como bueno si tienes mucho pues gastas mucho si tienes poco gastas poco pero ya se tenía programado ese mismo programa con el nuevo presupuesto y ahora estamos hablando dice el municipio tiene que aportar la cantidad de 37.750 pesos que equivale al 10% de lo que nos va a la federación porque la federación nos va a dar 377.500 el monto que corresponde a la aportación del municipio se tomará del proyecto que está aquí es de aquí está la partida y el proyecto es el de 152 actividades culturales partida 382 de la cual se tomará la cantidad de 33.556 pesos para gastos de orden social y cultural que son pagos diversos para artistas honorarios alimentos hospedaje transporte iluminación del recurso 10.100 y de la partida 2.21 se tomará la cantidad de 4.194 que ambos ajustan los 37.750 esto también del recurso 10.10 cuyo objetivo es promover la cultura a través de las actividades y expresiones artísticas estos 4.194 como son tomados a la partida 2.21 es solamente para productos alimenticios de personas que es el famoso también y el tercero pues que se faculte al gobierno municipal a nuestro presidente Marilena de Anda al síndico Alfredo Jesús Padilla y ya no viene y pasa lo mismo que en la otra ocasión aquí dice quienes tienen que firmar entonces pues aquí pide que salgan la presidencia por eso no se pues yo considero que ahorita como estamos ya está el proyecto ya está la disposición de la demanda de dinero aprobar ahorita porque hay que mandarlo con los tipos y como segunda etapa hay que conectar con el carácter que podemos hacer para que siga el dinero avante lo más posible podamos hacer la reunión con él para ver qué es lo que trae en qué hora está específicamente y si no es necesario mandarlo el mismo proyecto a las generaciones o ampliar o ampliar porque si no no sería bueno gastarlo porque lo tenemos porque lo tenemos si podemos dar la atención a las generaciones o si ya trae porque a mí en el otro que también es la verificación de las generaciones el otro proyecto cuando hagamos los 500 entonces si ya la trae una parte de la cultura necesita la música o la música que trae el museo hay que ver muchas cosas con él si lo planeamos y yo creo que podemos hacer una reunión de la comisión exclusivamente para ver qué es lo que 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 sí si 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 muchos y para todo la chavalita con el sandicito y sobra todo y sabes o sobra o los realmente involucrados en la venta, ni prueba y son otros los que los que llevaron para casa y eso no pero no se vea que muchísimas gracias yo lo voy a meter a someter a votación quien esté de acuerdo en aprobar el respuesto, por favor lo vamos muchísimas gracias entonces el siguiente es por tus varios yo creo que no aquí tratamos todo lo que dice, muchas gracias bien pues siendo las 16 horas con 57 minutos damos por terminada esta décima sesión de la Comisión de Cultura hoy 4 de julio de 2019 muchísimas gracias ay si la pasó a decir una cosa